Vale la pena señalar que Washington, efectivamente, como lo dice John Lee, está muy sentida por esta actividad porque se rompió el consenso bipartidista y se tomó un partido o se tomó partido de una manera que nunca se había visto en la historia de Colombia y creo que habrá consecuencias, sin duda habrá consecuencias. Claro, aquí no podemos esperar que exista una contrapartida de intervención en la política colombiana con una posición pública pidiendo la cabeza del embajador Francisco Santos. Eso no va a ser así, pero los que hemos estado en Washington sabemos cómo funciona eso. Pues realmente cuando hay una señal desde Washington y desde la Casa Blanca de tolerancia, ocurren este tipo de cosas a lo largo y ancho de todo el Estado americano y el Estado colombiano. Lo que hemos visto aquí es que hay señales de impunidad que le permiten a niveles inferiores montar este tipo de cosas. Con claridad, pues este tipo de cosas no tienen que llegar necesariamente al despacho oval, pero sí hay una señal de indiferencia frente al intervencionismo, frente a la violación de los derechos de las personas, frente a atacar al proceso de paz y esas señales encontraron una recepción favorable en el lado del gobierno colombiano y ahí se combinaron el hambre con las ganas de comer y resultó lo que hemos estado viendo en materia de derechos humanos, en materia de intervenciones, en materia de persecución a periodistas y de todo lo demás. Gracias.